Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Miren, hoy vamos a hacer una salsita muy tradicional y muy popular, se llama pico de gallo. Esta la ocupamos mucho en los molletes, pero la voy a ocupar en lo que gusten, en lo que quieran. A ver, acompáñenme a hacerlo. Los ingredientes que vamos a necesitar son dos jitomates, el jugo de un limón, un chile serrano, un poco de cebolla, unas ramitas de cilantro, sal y un chorrito de aceite de oliva. Bueno, comenzamos picando todo. Primero, los jitomates. El chiste de esta salsita es que el jitomate esté picado, finito. Vamos a cortarlo en cubitos pequeñitos. Vamos con la cebolla. Esto es solamente picar todo. Este se desinfecta antes, ¿verdad? Claro. Lavado y desinfectado. Hay personas que no les gusta ponerle cilantro. No les gusta, no le pongan. Si les gusta mucho picante, le ponen más de un chile, unos dos o tres, lo que guste. Si no les gusta mucho picante, pues le ponen poquito picante. Miren, está primero a la mitad y luego nuevamente a la mitad. Ok. Y luego en trocitos. Ahora vamos a agregar el jugo de limón. Más o menos, un poquito más de media cucharadita de sal. Un chorrito de aceite de oliva. Le vamos a poner un poquito de agua también. Voy a agregar un chorrito de agua, que no nos quede tan seca, seca, seca. Y ya quedó nuestra salsa. Fácil, rápida, rica. Muy rica. La voy a probar de sal. A ver si no me toca un chile. Claro que sí. ¿Qué tal de sal? Está muy buena, pero está picosa. Y le puse un chile. Bueno, aquí tenemos nuestra salsa pico de gallo. Muy rica, miren. Que en este caso lo acompañamos con unos totopos. Se puede comer también así, ¿no? Claro, o con unos molletes. En unos molletes, sí. En unos tlacoyos. Sobre tlacoyos. En unas quesadillas. También, ¿sabes yo qué se lo pongo? Al caldito de verduras. Ah, sí. A mi caldito de verduras le pongo esto también luego. Sí, es muy versátil. Ustedes la pueden comer con lo que quieran. Inclusive está un taquito, nada más así, una rebanadita de aguacate. Sí, en lo que quieran. Esta es una salsa muy rica. Que puede ser incluso así, simplemente con totopos, como botana. Y muy rico. Salsa típica mexicana. Sí, háganla. Es muy buena. Que se llama pico de gallo. Si les gustó este video, donde hoy estuvimos elaborando esta rica salsa pico de gallo, recuerden suscribirse al canal, donde encontrarán más recetas ricas como la que hoy hicimos. Los espero. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!